¡Yo! ¿Qué pasos? Aquí estamos en Destiny 2 y ya ha llegado Churr, lo tenemos en Titan, o Titan, como queráis llamarlo. Tenemos aquí, Churr, elegimos la plataforma como zona de aterrizaje, sacamos el amorillo, vehículo, colibrí, como queráis llamarlo, y vamos directo a por Churr. Allí está, a ver qué nos trae esta semanita, a ver si trae algo bueno. ¿Cuántas semanas? A ver, Churr, ¿cómo te portas esta semanita? ¿Qué tal? Bueno, por cierto, antes de empezar, deciros que después de la tarde, como ya dije en anteriores vídeos, haremos streaming ayudando a Guardianes a la incursión. ¿Por qué a la incursión solamente esta semana también? Porque la prueba de los 9, pues ya lo habéis visto en esta semana en Muji, o si no lo habéis visto, está cancelado por un glitch de uno de los gestos, ¿vale? Así que nada, comenzamos con Churr, buen negocio, no lo tengo, así que me lo compro, es la única que no tenía, así que buen negocio. Cargador más grande, bueno, vamos a abrirlo primero, mejor. Día de pago, cargador más grande, aumenta la precisión al disparar sin apuntar, estrellado poligonal, munición de gran calibre, es muy bueno, tiempo de negocios, mantener apretado el gatillo, aumenta el alcance y la carencia de disparo del arma, y carga automáticamente la munición recogida. Muy buena perk, y culata compuesta, que hay disparo por minuto de 360, aunque va aumentando, y cargador de 90. Esto viene genial con la pechera del titán, action, y te va recargando perfectamente las varas, así que es muy buena, aparte tiene munición de gran calibre, es muy buena. Me la he comprado porque es el único arma ya excepcional que me faltaba, que yo no tenía. Fluco Raiden, tenemos armadura de pecho para el cazador, que sí que lo tengo, al cazador lo tengo todo. Los ataques rápidos sucesivos con barra de arco causan más daño y duran más. Nos da resistencia mejorada y recuperación mejorada, y también tenemos un modificador de las habilidades de clase, se recaran más rápido a usar una subclase de arco. Así que sí que os recomiendo esta armadura de pecho para cazadores, para la subclase de arco, que viene genial. Luego tenemos hombreras, colmillo, maldito, guanteletes de titán, que también creo que no los tengo. La baja cuerpo a cuerpo con golpe de escudo recarga el lanzamiento de escudo. La baja con habilidad cuerpo a cuerpo recarga la superhabilidad escudo sentinela. Este, como en la anterior de cazador, este es un buen guantelete para la subclase de vacío de titán, ¿vale? El escudo sentinela, así que... o sentinela, sentinel en inglés. Así que este nos da resistencia mejorada, recuperación de salud, y pues las habilidades de cuerpo a cuerpo de vacío se recargan más rápidamente. Así que, pues bueno, es una obra de hombreras o guanteletes dedicado para la subclase de vacío de titán. Así que os lo recomiendo si os gusta esa subclase. Yo la suelo llevar mucho en el titán, en el crisol, porque todo el mundo lleva la subclase de arco. Y la subclase de arco está chetadísima en crisol para el titán, porque tiene dos granadas de expulso, que ahora mismo son la leche, ¿no? Pues están chetadísimas a granadas, y yo pues, por ir diferente a los demás, suelo llevar la subclase de vacío en el crisol con el titán. Y voy con el culito ahí lanzándolo, así que, pues nada, lo recomiendo. Este ya lo tengo en el titán, así que no me lo voy a comprar. Astucia Invernal, que no lo tengo, así que me lo compro. Y lo que nos da es un guanteletes de hechicero, obviamente, y lo que nos da será sello del señor de la guerra. Matar enemigos con ataque cuerpo a cuerpo, aumenta tu daño cuerpo a cuerpo. No es muy allá, hay mejores guanteletes para hechiceros. Ya hice un vídeo de mejores armaduras excepcionales para cada clase, titán, cazador y hechicero. Y este guanteletes nos da movilidad, resistencia y reduce el retroceso del arma energética equipada. Así que, hay mejores guantes para el hechicero. Así que, pues bueno, si no tenéis ninguno, compradlo. Y si os gusta, pues como a mí, tenerlo todo, compradlo, ¿vale? Y si os sobra también lo son realmente de leyenda, pues adelante también, obviamente. Pero, recomendación, buen negocio, es buen arma. Flujo raide para cazador, es buena pechera para su clase de arco. Y guanteletes de titán, nombreras de colmillo maldito. Viene genial para su clase de vacío de titán, ¿vale? Así que, pues nada, esas son las recomendaciones, las tres primeras. El guanteletes es que hay mejores, ya lo dije en el vídeo. Así que nada, los recuerdo. Después a las tres hacemos directo. No sé yo cómo va a ir, si va a ir más, si no, si nada. Así que vamos a hacer la incursión, ayudar a la incursión, obviamente. Y, pues eso, la prueba de los nueve, como ya he dicho, está cancelada durante dos semanas. Para arreglar el fallo ese de un glitch de un gesto. Así que nada, creo que, no sé si lo tengo aquí, el gesto de este personaje. Lo tengo en otro, el gesto. Pero es un gesto que te puede salir del mapa. Así que, pues lo dicho. Esas son las tres recomendaciones. Después tenemos el directo, ayudando a Adrianes. Y lo dicho, si compartís y si dais likes, agradecemos muchísimo. Soy Kiri. Muchas gracias.